Hola, muy buenos días, lindo jueves para todos ustedes. Empezamos con Luis Miguel, porque al parecer uno de sus shows en Nueva York no terminó muy bien para el artista, según fuentes cercanos. Hoy, 26 de octubre, en Droguerías con Subsidios Jueves. Y hablemos de Rigo, que cada noche se pone mejor, aunque la tristeza lo acompaña luego el inconveniente que tuvo en la fiesta de Michelle. Rigo está decidido en mejorar su rendimiento en la bicicleta y por eso ahora su tiempo lo invierte exclusivamente en entrenar. Gracias a ellas, Colombia es un país más inclusivo. Y vamos con Britney Spears, porque si antes era noticia, pues ahora más. Luego del lanzamiento de su libro, The Woman in Me. En Tartel creen en la energía imparable. Y tía Allison llega a su final. Tome nota, porque el próximo martes, 31 de...